Buenos días, es una oportunidad para dar a conocer que en este año la señorita de integración Carnaval 2020 se desarrollará en la ciudad de Selendín, esta es una iniciativa del gobierno regional a través del ingeniero Mesías Guevara Massifuén con el objetivo de descentralizar las actividades y más aún también de generar nuevos espacios para la cultura y el arte y en este caso Selendín una de las ciudades más representativas con el tema de Carnaval es que se han tomado estas coordinaciones tanto a nivel de gobierno local como también del nuevo comité central Carnaval de Cajamarca bueno es política regional del gobierno en este sentido pues articular y más que todo descentralizar actividades que están relacionadas a la arte y la cultura y pues que Selendín se había priorizado porque es una de las ciudades más representativas tanto el Carnaval, sus productos artesanales y más aún pues de estar en una ciudad cerca de Cajamarca y teniendo pues con la predisposición también de los amigos de Selendín de querer colaborar y participar y también del esfuerzo que en este año pasado se hizo a través del gobierno regional la Escuela de Carnaval que también ha permitido pues desarrollar talleres para que los jóvenes integrantes de diferentes asociaciones culturales y más aún de los que participan activamente de esta festividad puedan tener ya mejores posibilidades en las técnicas, manejo, diseño y más que todo la utilización de los materiales para los carros alegóricos y disfraces que en este caso pues ha estado a cargo de nuestro amigo y acá presente Víctor Amado que ha tenido la oportunidad pues de dar las capacitaciones a un gran número de jóvenes y artistas de la ciudad de Selendín bueno sí a través de la área de comunicaciones del gobierno regional pues tratando de articular todo este tema del Carnaval hemos tenido una reunión con la Dirección de Comunicaciones del gobierno regional que nos está permitiendo pues establecer fechas ya para la coordinación tanto de las actividades pre, durante y post del evento de señorita integración carnaval en la ciudad de Selendín por lo tanto ya tenemos los compromisos, ya estamos asumiendo también los contactos y más aún con los aspiciadores que en este año pues se van a integrar en un mayor número bueno porque también la idea es que este carnaval sea más amplio y Cajamarca siempre esté reconocida con las actividades más representativas del calendario festivo y turístico ya tenemos considerado para este 14 de enero lanzar digamos la ficha oficial de señorita integración lo mismo que también el esposo oficial luego a partir del 2 de febrero tenemos ya la arriba de las señoritas candidatas de las diferentes provincias el martes 4 de febrero la conferencia de prensa y durante esta semana pues hay actividades de capacitación y preparación de las candidatas y el día 5 de febrero estamos la comisión viajando a la ciudad de Selendín para hacer las activaciones, los pasacales y más aún pues dar a conocer a la colectividad de la ciudad de las actividades que vamos a realizar el 7 en la noche es la elección señorita integración y el 8 estamos retornando a la ciudad de Cajamarca y participando en el bando carnavalesco que organiza el comité central bueno la temática es la misma digamos los premios en función a la gestión que estamos haciendo y el presupuesto destinado por parte del gobierno regional tanto a la dirección regional de comercio exterior y también a la área de comunicaciones estamos estableciendo pues los compromisos y la idea también los premios que tenga digamos la candidata elegida sean representativos y más aún que vayan pues con el tema de su preparación e información profesional